Bueno, hola. Me llamo Juan Luis Sánchez, soy periodista, trabajo en el diario .es, que es un proyecto que hemos lanzado hace un mes y poco. Hay bastantes personas de aquí que colaboran con el proyecto, desde Leila, que está aquí en primera fila y que habla después a Guillermo, Silvia Nanclares, Estefan, que no sé si anda por aquí todavía, en fin, varias personas que están por aquí, pero no he venido a hablar en el diario .es porque somos demasiado nuevos como para hacer autobombo en un foro como este, que ya sabe bastante sobre el autobombo que podríamos hacer, sino que me apetece que lancemos ideas, que hablemos o que podáis vosotros o que podamos debatir algunas ideas, que en realidad alguna ya ha salido, nos suele pasar a los periodistas, somos redundantes hasta la médula, sobre cuál va a ser el futuro de la información de servicio público a corto plazo. Y digo información de servicio público y no digo de medios de comunicación porque a mí, al menos personalmente, no me preocupa tanto la pregunta qué va a pasar con los medios de comunicación como estructura, sino que va a pasar con la información de servicio público. Quién la va a hacer y cómo se va a hacer. Quién la va a financiar, cómo nos vamos a organizar para hacerla y quién se va a encargar de distribuirla. Si eso pone en entredicho las estructuras de lo que han sido hasta ahora históricamente los medios de comunicación tradicionales, más allá de las derivadas laborales que eso pueda tener, me parece un tema secundario con respecto a la gran pregunta y es no es cómo van a sobrevivir los grandes medios, no cómo van a sobrevivir los medios, sino cómo sobrevivir la información de servicio público. Digo esto porque muchas veces se defiende a los medios de comunicación tradicionales como grandes baluartes de algo que realmente no están haciendo. Con lo cual, a lo mejor estamos defendiendo el concepto equivocado, no en este foro. Bueno, hay fundamentalmente un sentimiento de nostalgia en el gremio al que muchos pertenecemos y es la nostalgia del periodismo de verdad. Y el periodismo de verdad, bueno, tenía muchos fallos y tenía muchos errores y en cualquier caso no va a volver. Hay una cita de B. Simon que dice que no hay periodismo al que volver. Los medios de comunicación han, hemos hecho una estrategia de tierra quemada y ahora, de pronto, cuando se han dado cuenta o nos hemos dado cuenta del estropicio generado, estamos dispuestos a asumir los errores si nos dejan volver a cultivar la misma tierra para obtener los mismos frutos y el mismo beneficio. Bien, pues no va a ocurrir. Los medios de comunicación estaban sustentados en una estructura de economía de la escasez. Yo sé algo, tú no lo sabes y yo sé ese algo porque dedico muchas horas al cabo del día para saberlo, así que te lo vendo o me pagan para contártelo. Ahora hemos pasado de ese esquema a un ecosistema de la abundancia. Todos vosotros sabéis mucho, todos vosotros sabéis mucho más que los periodistas, todos vosotros estáis hablando a la vez, estáis hablando entre vosotros y si yo me quedo aquí esperando que alguien me lo cuente, no me voy a enterar absolutamente de nada. Con lo cual me tengo que meter ahí, zambullir, sentirme parte del ecosistema, eso genera luego otros problemas derivados, pero no nos da ni tiempo, para poder hablar con vosotros, escucharos a todos, que vosotros quizás podáis escucharme a mí, estar hablando en colectivo y luego, porque tengo tiempo, porque me pagan para tenerlo, lo reposo, lo priorizo y os lo vuelvo a entregar en forma de qué os parece esto. Y ahí empieza otra vez el mismo debate con esa información extra, vosotros la podéis rebatir y cuando digo vosotros, digo entre todos, la rebatimos, la discutimos y probablemente se demuestre que no es buena porque hay alguien al otro lado de la sala que tiene algo que decir mucho más importante y mucho más refinado. Eso antes no pasaba, los medios de comunicación se lanzaba y no había ningún tipo de relación directa con el feedback. Eso evidentemente genera un ecosistema absolutamente diferente, absolutamente nuevo. La crisis del periodismo, por tanto, no es económica, no es industrial, es una crisis de valores, es una crisis de valor de la información. La información que se ha estado haciendo no tenía valor para la ciudadanía y la ciudadanía ha decidido que los medios son parte del problema y yo estoy convencido que parte de él no nos representan, va también dirigido a los medios de comunicación y por eso los medios de comunicación tuvimos, tuvieron, o los periodistas tuvimos, tuvieron tantísimos problemas en la plaza cuando la gente le decía televisión manipulación y no lo entendían. Había compañeros que no lo entendían, no entendían ese rencor y yo creo que es un rencor justificado. Otra cosa es lo más inteligentemente estratégico, pero es un rencor justificado porque durante mucho tiempo hemos estado como gremio haciendo negligencia y en el momento que se ha abierto la capacidad de expresarse hay alguien que está haciendo nuestro trabajo, la gente empezó a hacer nuestro trabajo porque cuando tú te dedicas a maltratar la información, en el momento que no tienes el monopolio de la palabra, los periodistas teníamos el monopolio de la palabra, empezaron a surgir proyectos, documentales, vídeos, campañas en la red basadas no tanto en la difusión sino en la información, que demuestran que los medios de comunicación han estado haciendo negligencia con el trabajo. No me refiero solo desde el punto de vista político ni social, también económico, bueno, en ámbito tan concreto como la crisis financiera se demuestra muy bien en Inside Job, citado también muchas veces en este foro, como una persona que por cierto no es periodista, que es ingeniero informático, que monta una empresa de software, que se monta el page, lo que está en el office para hacer páginas web, se lo monta él, a Microsoft le gusta, se lo compra, le pagan una millonada y con esa millonada hace dos documentales y uno de ellos es Inside Job. Una persona que no es periodista, que hace las mejores entrevistas que se han hecho a personas responsables de la crisis financiera. Por eso me gusta la afirmación antes de Albano de… bueno, no es una afirmación textual, pero me parece muy válido y muy interesante el planteamiento de… yo no soy periodista. Evidentemente, y cuando cambia el ecosistema de la información también se redefinen las etiquetas, periodista no es aquel que tiene una licenciatura de periodismo, sino el que hace periodismo. Y hay mucha gente haciendo periodismo fuera de los medios de comunicación y mucha gente trabajando en medios de comunicación que no están haciendo periodismo. Con lo cual, no os dejéis atacar por ese flanco. Hay mucho miedo y el gremio lo está pasando muy mal, pero no puede ser esa la respuesta del medio. Como por ejemplo, como ha hecho un sindicato, UGT, decir que cómo se va a trabajar en un medio de comunicación sin tener la licenciatura de periodismo, cosa que me parece una barbaridad, porque se ha demostrado que fuera de los medios o fuera de las licenciaturas también hay educación no formal y periodismo no formal. Voy a poner un ejemplo de algunos de los problemas y tengo que ser muy rápido, así que simplemente lo pongo de fondo. No, es aquí. Bueno, esto es un vídeo que si tenéis un vistazo, tenéis un poquito de tiempo, echarle un vistazo. Es un documental, un documental que cualquier periodista experto en documentales a lo mejor podría decir que no es el más convencional, no tiene la estructura más convencional documental. Porque parte de la experiencia de una persona que se llama... Melilla es España, 18 años antes de que Navarra se incorporara a la corona de Castilla, 162 años antes de que el Rossellón fuera francés, 279 años antes de que existieran los Estados Unidos de América. Este es el mensaje que transmitía el sobre, por el cual me convertía en residente. Llevaba solo dos semanas en Melilla. La profesión de periodista no es nada fácil, y a lo menos cuando uno acaba de salir del nido de la universidad. La precariedad y la ausencia de oportunidades esquilman a miles de licenciados cada año. Unas condiciones que pueden llegar a empujarte a los lugares más insospechados. Esto y el recuerdo de aquellas imágenes de miles de personas que luchaban por cruzar las vallas del futuro o de la muerte, me llevaran a pensar. ¿Y por qué no Melilla? Habla de nivel de vida comparado, habla de compra de votos en las elecciones municipales. Tardé una semana en decidirme en aceptar la oferta. Dos días más tarde, ya estaba escribiendo en mi nuevo trabajo uno de los cuatro periódicos locales de la ciudad. Eran momentos para la ilusión y el aprendizaje, para recabar experiencia y aventurarse los primeros pasos del oficio. Por fin podía gozar de la obligación de informar para que miles de personas disfrutasen de su derecho a ser informadas. Pronto pude comprobar que mi búsqueda se limitaría a un espejismo. Este documental viene a paliar lo que he realizado durante los últimos meses. Este metraje es en esencia el fruto de lo que la honestidad de un periodista puede llegar a marcar. No en Madrid, Barcelona, sino en un montón de ciudades mucho más pequeñas del ecosistema del periodismo local es mucho más perverso que en el nacionalismo. La universidad es que viene a cubrir la demanda. ¿Por qué? Y a raíz de fomento, la de un periodista puede llegar a marcar. Se duro porque además puede contar por qué es único. ¿Por qué? Porque todo lo que va a contar en el documental no lo pudo contar, después lo cuenta. Y muy detalladamente, y de nuevo me equivoco en la presentación, este chaval no es periodista, es historiador. Por lo cual la labor de documentación la tenía un poquito más ensayada, porque desde luego los periodistas de eso no aprendemos demasiado en la facultad. Tenemos un problema también de formatos, de desconexión con la realidad, de hacer una información absolutamente deshumanizada. Ejemplo muy claro, bueno, no me está funcionando este enlace, pero lo pongo otra vez. Vamos a buscar en Google, patear a niños hipotermia. Y si empezamos a navegar, vamos a encontrar con que todas las noticias de inmigración se cuentan exactamente de la misma manera. Yo recuerdo una experiencia más frustrante que he vivido cuando trabajaba en la radio, que era contar dramas brutales que sucedían dos horas antes de que tú los contaras, de una manera tan aséptica y tan repetitiva. Y sabría recitar de memoria cómo se cuenta que esta madrugada han llegado dos embarcaciones al puerto de Tenerife, escoltados por la seguridad marítima. A bordo había 42 personas, 13 de ellas eran mujeres, había dos niños, algunos presentaban síntomas de hipotermia, han sido atendidos por la Cruz Roja. En lo que va de año, 300 personas han llegado a las costas españolas procedentes del norte de África y Marruecos. Todos los días, la misma noticia, la misma plantilla, cambiando los números. Es que los periodistas somos insensibles ante eso, otro debate. Pero es nuestra obligación, es nuestra obligación contarlo un poco mejor. Y no se hace, no se hace por todas esas cosas que ya sabéis que pasan en los medios de comunicación, de noticias como churros e industrialización del contenido. Eso sí que me gustaría que lo tuvierais en cuenta, también para cuando vosotros produzcáis contenido. Bueno, pues llegamos al momento en el que el fracaso profesional se convierte en lección en toda regla por parte de las redes. Como me quedan dos minutos voy a acelerar que te caigas y me voy a saltar la mitad. Y con lo cual va a ser todo incoherente lo que he dicho a partir de ahora. Pero esta misma mañana, por poner un ejemplo de esta misma mañana, estábamos ahí sentados y de pronto a los yayos flautas les da por hacer una acción sorpresa en el parado de la Generalitat. Obligando a todos los medios de comunicación a salir disparados, a cubrirlo. Obligando a todos los medios de comunicación a hacer una revisión de quiénes son los yayos flautas. Obligando a todos los medios de comunicación a ver qué foto ponen. Yo me recuerdo perfectamente el primer día que puso el país una foto de acampada solo. Me acuerdo perfectamente. Porque ahí se genera un cruce de línea. Ahí es cuando el medio asume su, en realidad no, derrota ante la producción de contenido ciudadano. Y es muy claro, muy, muy claro en casos como, bueno, las portadas, que las habéis visto mil veces, con lo cual si no encuentro no pasa nada, las portadas posteriores al 15M, 15M, 16M, 17M. Las partes que están coloreadas son las dedicadas al 15M. Se da la circunstancia, se da la gran paradoja de que durante los primeros días del 15M, con la eclosión emocional que supuso aquello, se le dedicaba mucho menos contenido al 15M que durante los meses posteriores. Y se da la gran paradoja que a día de hoy una manifestación organizada por el clima 15M, por grupos relacionados, por colectivos relacionados con lo que se supone que es el 15M, tiene mucho más sitio mediático que aquella semana. Aquella semana en la que algunos medios miraban con la lupa roja y no les servía para entender lo que estaban viendo, lo miraban con la lupa azul, tampoco les servía para entender lo que estaban viendo y al final decidieron por retirarse y no hablar y no contar. Y en ese hueco, pues nos metimos los demás y nos vino estupendamente para contar de una manera mucho más sosegada, sin la presión y sin el ruido, que ahora lo tenemos más complicado porque hay mucho ruido, lo que estaba pasando, cómo estaba pasando y de qué manera, con qué sensibilidades, con qué matices. La manera en la que las redes sociales, no solo las tecnológicas, pero sobre todo, en mi opinión, las tecnológicas, que están esforzando la agenda setting de los medios de comunicación, es decir, están diciendo, no, chacho, tú aquí ya no decides, o no solo tú decides de qué se habla, sino que yo también te voy a decir de qué se habla. Y si no hablas de lo que yo quiero que se hable, vas a hacer el ridículo delante de todo el mundo, porque claramente esto es algo importante para la comunidad en la que te mueves. Para mí eso, esa vigilancia, ese poder al supuesto contrapoder contra el supuesto contrapoder contra el supuesto contrapoder, esa cadena, ese eslabón más en la cadena de control, me parece la gran victoria de lo que ha pasado durante este año. Bueno, solo, simplemente, confiar en las grietas, llenarlas de empatía, empatizar con aquellos periodistas que trabajan en medios de comunicación y que creo que pueden aportar más si sabéis entender cuál es su curro y si aprovecháis las grietas. Pero no esperéis a los medios. Si los medios han fracasado y las redes han demostrado que son una alternativa para producir contenido, la responsabilidad ya no es de los medios. Ahora ya es del colectivo. Si el colectivo puede generar credibilidad y ya no necesita los medios de comunicación para obtener credibilidad, hagamos las cosas con credibilidad, que no digo que no lo estemos haciendo. Si es posible generar análisis de datos y procesarlos con estructuras diferentes de los grandes medios de comunicación tradicionales, hágase con ayuda de personas que puedan profesionalmente, y cuando digo profesionalmente simplemente estoy hablando de gente que dedique su tiempo y, por tanto, pueda ser remunerado, y luego busquemos la manera, y lo decía alguien ayer en Twitter, me parece brillante, de valorar lo que la gente aporta a los procesos. Y ahí, en ese ecosistema, nos vamos a encontrar. En ese ecosistema nos vamos a encontrar. Yo no sé cuánto tiempo van a durar los medios de comunicación tradicionales, no sé qué va a pasar dentro de un año, dos años, o cinco años con los medios de comunicación tradicionales, pero sí sé que como ciudadanos tenemos todos que inventarnos una manera o transicionar, que no sé si existe, hacia un escenario donde la información de servicio público sí sea sostenible. Los medios de comunicación no lo sé, pero la información de servicio público sí sea sostenible. Y ya está. No cierro, a ver si yo tengo alguna pregunta o no le doy excusa. Hola. Bueno, dos preguntas. ¿Cómo tuiteros o gente que difunde información puede lograr el rigor y la profesionalidad periodística normal en los grandes medios? Esa es la primera pregunta. Y B, si partimos del caso de Wikileaks, que son gigas y gigas y gigas de información, que no han sido bien procesados ni por los medios tradicionales, ni por la red, porque hay leaks que ni se han leído, ni se han debatido, ni se han traducido al español o a otras lenguas, ¿qué se tendría que hacer y cómo se podría hacer? Muchas gracias. Vale. Me gustaría saber cuál es el modelo económico, decimos, del diario.es, y en general, ¿cuáles piensas que pueden ser nuevos modelos de negocios, decimos así, y sostenibles para los medios? Vale. El primero, sobre el tema de Wikileaks. El gran problema, en mi opinión, de lo que pasó con Wikileaks, a pesar de que luego, y como se habló ayer sobre la primavera árabe o sobre las revueltas por la libertad del norte de África y Oriente Medio, a pesar de que sí tuvo un efecto clarísimo en algunos países, yo creo que aquí se cometió el error de tratarlo como un espectáculo mediático en el sentido de ¡guau, qué filtraciones! Pero, claro, cuando tú sueltas una filtración todos los días, de la de antes de ayer no se acuerda nadie. De manera que, efectivamente, es necesario muchísimo tiempo para procesar todo lo que produzca no solo Wikileaks, sino Minileaks, sueldos públicos o lo que sea, porque si no, además, entramos en la parte más sensacionalista del asunto, que es tirar datos como si fueran escandalosos, cuando realmente no sabemos si lo son. Cuando algo tiene muchos ceros ya nos parece mal, pero, bueno, es decir, aportemos contexto, aportemos elaboración de esos datos, comparémoslo con otros días. Y te pongo un ejemplo autocrítico. Nosotros hemos contado que hay 900.000 euros que se han metido a través de fundaciones de partidos políticos desde presupuestos de cooperación. Pero esto está muy bien contarlo. También hay que contar que hace un año y medio, dos años y medio eran dos millones y medio de euros. Si no cuentas la segunda parte, pues simplemente no digo que estés justificando nada, pero no estás contando el cuento completo y que cada uno luego le parezca bien o mal. Entonces, me parece fundamental que haya un proceso de todos esos datos. Ya se ha dicho antes, no aporto más que lo que se ha dicho antes, que hace falta no solo gente capaz de scrapear determinadas cosas, sino gente que luego sea capaz de echar muchísimas horas, y en el caso de Wikileaks fue muy así, muchísimas horas para procesar. Y luego hacer una estrategia de difusión de esos contenidos que no vayan al impacto, 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 sino a buscar historias que puedan refrendar lo que se supone que acabas de descubrir. No sé la primera parte de la pregunta cuál era. No, la otra parte. Ah, rigor de Twitter. Yo ahí es que es un debate que, por eso os digo, abandonadlo. Quien tiene rigor, tiene rigor, y quien no lo tiene, no lo tiene. Use un cuchillo, Twitter, o escriba en la portada de un gran medio de comunicación de papel. Y ya está. O sea, y además por eso os digo que no esperéis a los medios, que no nos esperéis ni a los periodistas, ni a los híbridos, que no nos esperéis. Que os generéis vuestra propia credibilidad, que con vuestra propia credibilidad nos robáis el modelo de negocio a los periodistas. Y ya está. Y luego los periodistas iremos corriendo, déjame un hueco. O sea, pero tenéis la oportunidad de generar credibilidad. No necesitáis estirar los argumentos, no necesito… No, o sea, tenéis la oportunidad de hacerlo. Sobre lo del modelo de negocio. Nosotros ahora mismo tenemos publicidad y luego tenemos una parte de donaciones, suscripción, acceso, etcétera. Milagrosamente a la gente no le ha parecido mal que puedan compatibilizarse las dos cosas. Yo vengo de periodismo humano, funde periodismo humano, intentamos lo de las donaciones, no salió. Y se financiaba fundamentalmente con una pequeña parte de donaciones y lo que iba saliendo de subvenciones y ayudas. Ahora estoy en un medio, trabajo en otro medio, donde la crisis de la publicidad es tremenda, con lo cual eso es casi más experimental que lo otro y donde estamos también abriendo la parte de los socios. ¿Por qué? Porque sabemos que con la parte de la publicidad no es suficiente para hacer según qué cosa. A la gente que eso le parezca compatible confiará en nosotros, a la gente que no le parezca compatible no confiará en nosotros y desde luego nosotros lo que estamos buscando es un recorrido de experimentación. No podemos renunciar a eso porque lo otro no es suficientemente fuerte. Vamos a ver cómo sale, a ver si experimentando por aquí, conseguimos avanzar y experimentar y si no, pues que venga otro y que lo intente otra vez. Pero bueno, creemos que es una cuestión de seguir, ¿no? O sea, de darle a la máquina hasta que podamos encontrar la manera. Ahora, el que te diga que sabe el modelo de negocio para sostener el periodismo, miente. Porque a día de hoy yo no conozco a nadie que pueda asegurar al 100% y que no vaya de gurú por la vida, que alguna vez nos ha pasado más de uno, que el modelo de negocio va a ser tal. Creo que no, pero no podemos quedarnos quietos. Espera, hay una última. Sí, en realidad Simona me ha encargado que te cortara. Vale, ya está. La pregunta es corta. No, la pregunta es, brevemente, si estamos apelando a la comunidad para que haga estos medios que se necesitan sostenibles y tal, ¿qué es lo que nosotras como periodistas podemos ofrecer a la comunidad, entendiendo que estamos en un entorno en el cual no queremos ser free riders, sino participar también en los recursos? Y no me vale con que me digas con información bien hecha, porque se supone que eso ya lo hace el periodista que trabaja en el país o en el medio que sea, se supone que debería hacerlo, sin que la comunidad se vuelque en ella. ¿Cuál es el extra que todos estos periodistas que apelamos a sostenernos, porque merecemos la pena, podemos aportar? Que sea valorado por la comunidad, porque supongo que cada comunidad tendrá sus necesidades. A mí es que yo no defiendo mi figura como periodista ni la figura de nadie como periodista, defiendo la figura de personas que se dedican a elaborar la información y que puedan ser sostenidas por la comunidad a la que se dirigen, sea dentro de un medio de comunicación o sea de un centro de contenidos, llámalo X. No sé si a eso es a lo que te refieres, Marta. No, 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 que va. Si hay retorno a la comunidad, ¿no? Si el periodista que le echa muchas horas a una comunidad, ¿cómo devuelve esas horas del beneficio que obtiene de estar en esa comunidad? Pues una buena pregunta. Que no sé si tengo muchas respuestas. Yo, por ejemplo, llevo un año y pico currando en esta comunidad. Creo que esta comunidad me ha dado mucho, me ha cambiado la vida personal y profesionalmente. Yo tengo que darle gracias a la comunidad, con lo cual me ha cambiado muchísimas cosas como persona, como persona ciudadano político, social y personal. Intento ser honesto con la comunidad que me da algo. Podemos buscar modelos para que eso se devuelva más, pero también creo que aporto algo como otras personas, como tú, como otras personas que hay aquí, que también aporto algo de vuelta. No sé si se percibe así, espero que sí, pero supongo que hay que profundizar en eso también, sí. Muchas gracias. Acabamos esta sección con Leila de Global Voice.